Buenas tardes Alan y Diana, si tiene relación el ataque armado que reportábamos hace unos momentos en la 15 calle, 14 calle y 5ta avenida de la colonia Mariscal zona 11, ahora estamos en la 17 calle y 10ma avenida donde ha quedado otra persona fallecida, posterior a escuchar los detalles preliminares en cuanto al reporte de los bomberos, les voy a informar como se ha dado la situación según la versión preliminar que se tiene, Mayno Ruano, buenas tardes, pues todavía no está identificada la persona. No, hasta el momento todavía no está identificada, pero sí se puede dar y conocer que en el lado del copiloto se encuentra una pistola de calibre ignorado, asimismo esta persona pues tiene varios impactos en todo el lateral del lado izquierdo, los cuales le se dan la vida de inmediato, asimismo se ha solicitado el apoyo de la Policía Nacional Civil, ya como podemos observar hay varios casquillos acá en el suelo que podría servir al embalaje del Ministerio Público. ¿No ha sido identificado, tiene algún tipo de estuario, cuál es el que se ha identificado ahorita? Él pues viste una camisa formal a rayas, pantalón de tela negro, zapatos negros de unos 30 años aproximados, de igual forma la persona que se encuentra fallecida sobre la quinta avenida y 14 calle, de igual forma no ha sido identificado. Él viste una camisa roja, pantalón de tela negro, tenis negros, una gorra negra de unos 30 años aproximados de igual forma. Muchísimas gracias, en este momento compañeros, nuestro objetivo es informar, le voy a pedir a mi compañero Marlon que haga un tiro cerrado hacia la placa, esa es la particular 664-GNF. ¿Qué significa esto entonces? Que estamos dando a conocer porque a veces los familiares están viendo TN23 y a través de nosotros logran informarse y dar que ver su familiar. Es un vehículo de color pues entre verde y azul, es 664-GNF. Ustedes están observando tipo sedán, el piloto tenía un arma de fuego que ha quedado en el sillón del copiloto. ¿Cuál es la versión que se tiene hasta el momento? Nos vamos a enfocar en este lado. Vea usted, al momento de llegar hacia este lugar, pues se ha identificado entonces que la policía tiene la versión que este vehículo Mazda, pues ha venido sobre toda la 17 calle. Esto tiene relación con la calle que habíamos mencionado en la quinta avenida, porque la persona que está fallecida allá, aparentemente es uno de los que le intentó robar el vehículo a este hombre. Él repele el ataque, se viene, pero ya venía herido al parecer otro vehículo de color corinto, el cual andan buscando. Venía con otros dos hombres a bordo y comienzan a dispararle al piloto de este vehículo tipo sedán y pues lo asesinan aquí en esta dirección, en la 17 calle y décima avenida. Entonces la versión que se maneja ahorita es que a él lo intentaron asaltar, pero él repele el ataque. Luego los otros, los cómplices que lo estaban esperando al otro atacante, al ver que había muerto, le dan seguimiento a este carro hasta que lo asesinan en el lugar. Así es como se está dando la situación. El operativo es en busca de un vehículo de color corinto, también tipo sedán, ya que una cámara de seguridad es la que ha reflejado que este vehículo era donde viajaban los atacantes. Alan y Diana. Información preliminar, es muy importante resaltarlo, Samuel, sabemos que usted está en este momento en la cobertura y sabemos también que la Policía Nacional Civil está con los operativos en las cercanías en busca de los responsables de este atentado. Quiero preguntarle, para que nos ponga al tanto en este momento, son las 15 horas con 55 minutos. En poco tiempo ya la zona 11 capitalina se verá invadida por una cantidad impresionante de personas en vehículo, en cualquier tipo de vehículo. Rutas alternas y si esto va a complicar el tránsito vehicular donde usted se encuentra específicamente, Samuel. Bueno, por ejemplo, aquí en la décima avenida y diecisiete calle están desviando el tránsito por lo que es la novena avenida y la once avenida, ya que estas tienen salida a la rotonda que está ubicada en la octava avenida, que lo saca uno a la trece calle que va a dar abajo del Aguilar Batres y avenida Petapa. Ahí no está complicando ahorita, ya que la PMT está haciendo una coordinación en su auta para poder desviar el tráfico. Ahora en el caso de la catorce calle y quinta avenida, en las cuadras que están ahí abajo, ahí esto es una cuadra aledaña al Aguilar Batres. Afortunadamente arriba de esta hay una doble vía y ahí están saliendo para el desfogue que hace la PMT en Aguilar Batres para que salgan hasta en la parte baja de la treinta y cinco. Así es de que ahorita no está complicando, no lo va a complicar en forma fuerte, ya que las calles no son transitadas muy al cien por ciento, entonces esto va a complicar menos la situación del tránsito vehicular. Pero sí hay que tomar en cuenta que la calle donde hablamos, que es la catorce calle y quinta avenida, es un desfogue del Aguilar Batres, pero lo están haciendo ahorita por el tema de la trece calle. La trece calle es ahí donde está saliendo el tránsito vehicular, según el reporte que tenemos por parte de la PMT.